¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido a un nuevo video de Anthony Basket. Hoy vamos a cubrir el torneo del respeto. Yo dije que no iba a grabar hasta que empezara la NBA, pero no puedo dejar pasar este torneo. Como todos los años, ya tenemos tres años con este, cubriendo, reaccionando y dando nuestras opiniones del torneo del respeto. Y hoy vamos a reaccionar, voy a hablar, tengo la matica verde y saben por qué, ¿verdad? Por Vameso, mi equipo de Vameso. Si tú quieres, si tú eres del Mauricio, entrate al video adecuado. Pues yo soy de Vameso. Verso el Baria. Brayote, vamos a ver qué nos trae. Ya sé el Pérez. Ese carajito está a otro nivel. El Capitán Víctor Liza. Así que nada, mi gente, espero que les guste. No den like todavía ni dejen comentarios. Si tú ves el video, te gusta, tú lo dejas. Si te gusta mucho y te gusta este contenido, suscríbete. Así que nada, mi gente, vamos con la intro. ¡Vamos a esto! Dicen. Dicen. Buenísimo, Allian. Vamos a esto, el alemán. ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! El Baria Ven es bueno. Acá, el alemán. Falso. Brayote. ¡Uf! 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 Como se puso. Turísimo. ¡Ya! ¡Ah, no, ya no está jugando nada más. Al contragolpe viene Bamesos. Uno, dos... Álvaro. Asistencia llenando bien los carriles parara because of the attacks. Brayote. ...tán rápido. Va a tener oportunidad de escuchar lo que es un hombre alto que corre bien. y recupera en la defensa la falta y vale la verdad es que es contraproducente ahí vemos al popular Roberto Tamárez mejor conocido como haciendo su primera entrada bárbaro bárbaro vamos a esto vamos a esto vamos a esto Miguel Dicen Miguel Dicen desde larga distancia Dicen el capitán Miguel Dicen el variata duro este año dame dame come matador le mete 16 en el primer cuarto Víctor Líos y Yacer le metió 136 come matador come come vamos a esto Víctor Liss Miguel Dicen Dicen de 3 tiene un par de puntos Dicen en one no sé quién es no lo veo bien el capitán el capitán ay no ay no ay no vamos a correr Brayotti Brayotti tiene dos cohetes en los pies también que Yacel tiene dos de Yacel corre Brayotti corre Yancarlo Quesada desde la piña el barco el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo Don Keo le hizo el loco mira 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 quien por qué saltó luego de una gran corrida de la cancha lo alimentan bien y Marlon Johnson se despide no queo de hombre está comiendo Dicen Miguel Dicen ay 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 hay forma de parayacer hoy yo creo que esto era lo que le faltaba a Messi Miguel Dicen le han hecho dos palomés uff que duro hay quien la tiene Miguel Dicen tiene Maikiel la que insula vamos a esto vamos a esto ahora Yacel tripeándose con el alemán venga acá venga acá Yacel buen pase buenísimo ay que le fue Miguel Dicen come come matador come vamos a esto el capitán haga lo que ustedes quieran el capitán de nuevo el capitán de nuevo haga lo que ustedes quieran muy alto va a ser el capitán de nuevo y vive la emoción en cada acción del juego Juancito Sports Álvaro y quien es ese Miguel Dicen con la bola uff come matador hay huevo con Yacel Pérez wey cuida 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 anda que es a malicia mi niño Víctor Liss 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 venga acá venga wey no 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 pero así no pero así no en contra es un hombre vaya como matador come hay que doblarlo obligado buenísima Dicen buenísima Miguel buenísima Dicen Porque se quedan fue sin tiempo Pero buenísima Al final no Si o no Calo Si que valió No, no valió Yo sabía que estaba en su mano todavía Vamos a ver que va a hacer el Barrio Entonces Y ese pasa A Bobboni no jugó A Bobboni tiene el Barrio Uff Ah pues se atreviera alemán a meter eso Ay que puto Junkie 13 que fue lo que puto Mira Bola el Barrio Balón el Barrio Se pasan estos años Cuidado con el keep and go Ahí está El hombre Barrio El hombre Barrio El hombre Barrio Válvaro Mira que pasa esa cosa animal Tiempo extra 73 a 73 El Barrio va a dar mucho de que habla Ah claro Mira a Bobboni ahí El de la El de la El número 3 Ah Bobboni está jugando Se dieron tiempo al niño Ahí ha ido del Carrizo Que es el número 3 Bobboni y Y ya De Bameso Vamos a esto Vamos a esto Es que lo están doblando Miguel dice en el capitán Y esa falta de respeto Mi hermano Y esa falta de respeto Dicente te ha matado a triple ¿Cómo te lo dejas libre? ¿Cómo te lo dejas libre? Raya tú Venga acá Venga acá muchachito Venga acá Hásela ya Hásela a picharlo Dicen M&M Que después que tú das los dos pasos Tú no le das esa pelota a nadie Ah Y eso pa' lo menos Ah que el muñeco no jugó hoy Verdad Que el muñeco fue pulsado El juego pasado En el primer No Él se atreve El muñeco fue pulsado El juego pasado Le dio un codazo A un Mira la Yacer Es un tiro medio irresponsable Es un tiro medio irresponsable Dale de comer al capitán Dale de comer al capitán Dale de comer Dale de comer al capitán En one Dale de comer Dale de comer Hay que meter una de esas bombas Que le mete Así es que Víctor Lee tiene que hacer Demasiado chiquito Así es que él debió de hacer No hay forma No se sabe cuál está más duro Ahora mismo De Lebron Jen o Víctor Lee Para que tenga una idea Para que tenga una idea Para que tenga una idea Algo ahí Algo ahí No voy a meter comentarios Vamos a ver Vamos a ver Este juego está bueno Probablemente un triple El dirigente Julio Duquela A ver Ahí está Con el balón en las manos De Ajoan Brayotti Vamos a esto Vamos a doblar también Porque Brayotti Cabra Ah pero Bo Bonita Ah Bo Bonita Ah Bo Bonita está dando muchos minutos Bo Boni el 3 Lo que pasa es que yo no me había fijado bien Bo Boni el número 3 Bo Bonita jugando minutos de oro Por parte de Yacel Pérez Yacel va a todo el mundo Y ahora defiende bastante bien el perímetro La nueva mesa Brayotti no se rinde nunca Ahí No quiera la tía No hay carlos pica pica El calvo Este que está ahí El carrito En el día de no te saludo Así que nada mi gente Hasta aquí ha sido el video Lo hice lo más corto posible Espero que les gusten las reacciones Estaremos subiendo Más reacciones Así que suscríbanse Si les gustó Denle like Comenten Su equipo favorito A quienes le van En el TBS Yo el mío Eva Mezzo Olvídense que yo Washington No, no, no Me fui con Bameso No tengo que ver con eso Me fui con Bameso No tengo que ver con eso Oye Ese es el eslogan Vamos a esto Anthony Básquez